Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, regreso del Real Zaragoza a la Romareda en domingo, a Zon Moya y Liso como novedades en la formación titular, homenaje a los 50 años de la ciudad deportiva antes de comenzar el encuentro y 20.814 espectadores en las gradas. Otra derrota más en la Romareda, decepción, falta de acierto en el remate y Rubi que superó a Víctor Fernández. A los 5 minutos llegó el penalti de Keidi Vare que significó el primer tanto del encuentro. Luis Suárez en el minuto 8 marcó el 0-1. Iván Azón, en un saque de esquina, consiguió de cabeza el empate 1 en una buena reacción del Real Zaragoza. Pero Luis Suárez, recordando seguramente los viejos tiempos en la Romareda, marcó el 1-2 definitivo a los 66 minutos en una gran jugada personal superando a la defensa y al guardameta francés. Gran actividad, como decía, en los primeros 11 minutos del encuentro. El gol del máximo castigo marcado por Suárez fue contrarrestado enseguida por Iván Azón en un cabezazo marca de la casa después de un peligroso disparo de Toni Moya que terminó en córner. Bajó el Real Zaragoza la intensidad en el centro de campo y Pusen, en un despeje y en una parada en la misma jugada, salvó al equipo de Víctor Fernández de ponerse otra vez por detrás en el marcador. Tassende fue sustituido por Clemente en el minuto 38 por lesión del lateral. Lo último de esta primera mitad fue la anulación del gol marcado por Baptistao desde fuera del área por fuera de juego de la Almería en la ampliación de la primera mitad. Francho salió por Akeche en la segunda parte y nada más comenzar otro susto para la afición de la Romareda. Un penalti de Pusen que después de consultar el VAR, el árbitro determinó que anteriormente se produjo fuera de juego del equipo andaluz que invalidaba en consecuencia la jugada. El partido era de ida y vuelta y podía marcar cualquiera de los dos equipos. Fue el de Rubi quien hizo el 1-2 en el minuto 66 por mediación de Luis Suárez en una jugada extraordinaria que superó la defensa del Real Zaragoza y del propio Pusen que fue uno de los hombres más acertados del conjunto aragonés pese a los dos goles encajados. Cinco minutos después Pau Sanz y Marí sustituyeron a Keydibare e Iván Azón para intentar igualar el encuentro. Clemente tuvo la mejor oportunidad en una jugada de Adrián Liso pero Fernando brilló otra vez con luz propia. El último cambio llegó con la salida de Toni Moya por Maraguado en el minuto 90. La Romareda, el estadio municipal vuelve a ser un escenario propicio para los adversarios como la temporada pasada, la anterior, la anterior y así desde que el conjunto aragonés descendió a segunda división. La afición zaragozista protestó al colegiado en su actuación pero tampoco se marchó satisfecha ni con los jugadores ni con el entrenador. Frenazo brutal de un Real Zaragoza que sigue entre los seis primeros pero que estalla a siete puntos de líder el Racing de Santander.